Vamos a tener un programa muy especial, claro que sí, porque queremos rendir un homenaje a el Padre Mora. Ustedes saben lo importante que es en la comunidad de San Miguel, en la comunidad educativa, María Rosa Mística, en la gente, pero también el legado que ha dejado, y no solamente él, sino también nuestros veteranos de guerra. Por eso hoy queremos tener un programa muy cálido, muy especial, para homenajearlos, para decirles, aquí estamos, queremos escucharlos, queremos acompañarlos en esto que, sin duda, forma parte de nuestra historia argentina. Y en el estudio, y con todos los protocolos, tenemos la posibilidad hoy de tener, bueno, justamente, invitados de lujo. Y se los voy a presentar. A mi derecha le doy la bienvenida al señor Juan José Gómez Centurión. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente un honor tenerlo en nuestro estudio. Gracias por la invitación. Bueno, y ustedes también, ya saben que, al lado, le vamos a presentar, es un amigo de la casa, puedo decir, porque ha estado varias veces también. Y es un honor. Gracias. Y, justamente, bueno, ha traído recientemente nuestro libro, ¿no?, que hemos presentado aquí, el libro tan importante, ¿no?, que José Martinado Duarte ha llevado adelante con, bueno, el señor Aldo Rico. Una linda historia que quedó, y que quedaron muchas cosas por hablar. Seguramente hoy vamos a tener, aunque sea un ratito, para charlar también. Bueno, estaría bueno. Bueno, justamente, ¿no?, este es el momento importantísimo que decíamos, ¿no?, donde están ellos, están presentes. Y siempre que yo me encuentro con veteranos de guerra, lo primero que les digo es gracias. Es así, es gracias. Es decirles gracias por todo lo que dieron, por todo lo que hicieron, ¿no? Y en este caso, ese gracias también se traduce al acompañamiento que sufrieron a través de la fe, en un lugar totalmente muy complicado para poder estar, para defender nuestra soberanía. ¿Así lo recuerdan? ¿Así lo vivieron? Sí, claro. Bueno, recordar Malvinas es el cumplimiento del deber, es recordar a todos los camaradas que enterramos en cumplimiento de ese deber. Recordar a los heridos, recordar a los mutilados, recordar a las madres que perdieron sus hijos, ¿no? Las madres de Malvinas que mucho tiempo en la sociedad argentina no hubo un pañuelo que les enjugué las lágrimas, ¿no? A sus huérfanos, a sus pérdidas. Y recordar que todo eso fue un esfuerzo enorme hecho en aras del servicio a la patria. Exacto. A tantos años, ¿no? De aquella gesta, ¿qué queda hoy? Y queda ese reconocimiento, ese reconocimiento. Queda, se ha transformado la idea. Hoy, yo siempre lo dije, pero los verdaderos héroes son los que, como decía Juanjo recién, los que quedaron en la turba. Y yo le agrego algo más. Son los que pelearon en la primera línea. Yo estaba con los comandos, pero los que pelearon con la primera línea, que estuvieron los 73 días, todos los minutos, todas las horas, todos los días de esos días, bajo fuego enemigo, con mala logística, con las inclemencias del tiempo. Esos son... Hay que sacarle el sombrero. Bueno, y justamente eso es lo que se siente. Pero digo, todo eso estuvo acompañando con la fe. La fe estuvo muy presente en ese lugar, en ese lugar donde estaban solos, y solo los miraban de arriba y los recuerdos. Y había un capellán, un capellán muy importante que tenía o traía toda su experiencia de la Segunda Guerra Mundial allí en Italia. Estoy hablando del padre, Santiago Mora, que precisamente estuvo con ustedes. ¿Qué recuerdan de él precisamente en aquel escenario? Bueno, el padre Mora era un personaje extraordinario, ¿no? Era un sacerdote que era capaz de contagiar un sentido místico único, ¿no? Y aparte con un sacrificio personal enorme, porque en los días más fríos, en medio de la nieve, abajo de la llovizna, con escarcha, estaba el padre Mora con su bolsa de rancho corgada distribuyendo la comunión a todos nosotros adelante en los pozos, ¿no? No había lluvia que lo pare, siempre con su capaponcho tapado hasta la cabeza. Y realmente un capellán ejemplar que acompañó en bombardeos, en fuego naval, ataques aéreos, siempre estaba acompañando a los soldados en la exposición. Justamente, ¿no? La fe, pero también el hombre presente. Sí, yo no lo vi personalmente allá, pero sí tengo la historia esa de donde él lo va a ver al jefe de regimiento, decirle que el teniente Esteves hacía falta en tal... Un tipo que estaba metido con la primera línea. En algún momento a él le dicen, ¿no? ¿Usted puede ir hacia adelante, hacia las primeras líneas? ¿Y él acepta? El cura vivía. El cura vivía en las posiciones. Conocía las posiciones de memoria. Sabía dónde estaba cada soldado. Sabía... Tenía registro de quienes le pedían la comunión diariamente. Y iba y encontraba el lugar. Era un fenómeno. Andaba de noche, solo, cruzando campos minados. El padre era un personaje único. Qué valentía. Qué mezcla de fe y de humanidad, ¿no? Realmente, mire, vamos a ver esta foto que es icónica. Esto es precisamente en 1982. Hay una fosa o un curso de agua, ¿no? No vemos bien porque la foto es en blanco y negro. Pero esto es el 6 de junio, que fue, evidentemente, un lugar en el Istmo. Esto es una foto icónica que representa el momento donde se daba sepultura a los caídos de ambos bandos. Eso es una fosa común, que está cavada con pala mecánica a más o menos 400 metros de la población de Darwin. No es el actual cementerio, ¿no? El cementerio se hizo bastante más al norte. Y ahí, después de 10 días de trabajo, de juntar, reconocer los cadáveres de todos nuestros camaradas, ordenarlos adentro de esa fosa, en Malvinas, donde hacías un pozo, salía el agua y brotaba el agua. Por fin, el día 6 de junio, más o menos a esta hora, fue la celebración de izquierda a derecha. Vemos a un capellán británico, que era el capellán del batallón de paracaidistas 3. Al padre Mora, que está al lado, con su capaponcho y con su estola, que se la ve a penitas, a la estola. Un par de capitanes británicos del Estado Mayor, del general Wilson, comandante de la tercera brigada, que está ahí presente y saludando en primera línea. Atrás se lo ve al teniente Pino Llorio, otro oficial argentino con capaponcho, al lado estoy hoy, al lado otro oficial británico. Y de este lado, que no se ve en las fotos, había un pelotón de soldados británicos rindiéndole honores. El responso lo rezaron el capellán británico y el padre Mora. El padre Mora, para estar ese día, porque ahí ya estábamos solos, ya nos habíamos quedado solos. El grueso de los prisioneros argentinos habían sido trasladados por helicópteros desde Darwin hasta San Carlos. Y yo me quedé a pedido de mi jefe de compañía para terminar de ordenar el sepelio de todos nuestros muertos. Y el padre Mora me miró un día y me dijo, yo me voy a quedar al sepelio porque quiero que haya un capellán argentino y quiero estar yo. Y el cura se quedó conmigo y nos quedamos solos ahí en el galpón de esquila compartiendo el mismo box hasta que se produjo ese día el entierro de nuestros muertos y a la noche nos trasladaron después en un chinuc a San Carlos. Juan José, José, quiero compartir, queremos compartir en realidad ahora precisamente, parte de ese espíritu del padre Mora, pero recordado como capellán y a través del testimonio del señor Aldo Rico. ¿Lo compartimos? Sí, claro. Bueno, Malvinas siempre la tenemos presente, ¿no es cierto? Sobre todo los veteranos que estuvimos combatiendo hoy. Bueno, a tantos años de aquella gesta patriótica todavía quedan recuerdos, quedan figuras que, por ejemplo, nos hacen sentir que son argentinas y así, por ejemplo, el testimonio de aquellos soldados que estuvieron y que tuvieron la posibilidad de tener la fortaleza emocional y espiritual a través de los capellanes como el padre Mora, por ejemplo. Bueno, el padre Mora fue un ejemplo, ¿no es cierto? Con Ángel Padula nunca supimos si respondía al obispo de Bérgamo o al obispado de San Miguel, pero ¿cómo lo podemos definir al padre Mora? Era un cura, con mayúsculas. Con todo lo que eso implica, ¿no? En ese lugar... Lo que significa ser cura, dedicada a su fe, sin duda sobre la fe. Y cuando uno no tiene dudas frente a la fe, tiene certeza frente al enemigo. No hay ninguna duda en eso. En ese momento, ¿no?, donde estaban bajo fuego enemigos, creo que la palabra, la oración, los elevaba y les daba esa fuerza que necesitaban como argentinos. Bueno, yo no estuve en Darwin. Yo lo conocí al padre Mora acá en San Miguel. Pero la batalla de Darwin, que hoy estaba leyendo algunos relatos de veteranos en Darwin, fue una batalla muy dura. Al punto tal que murió el jefe inglés del 2 de paracaidistas, ¿no es cierto? Fue una batalla muy dura. Y el cura es siempre recordado por los veteranos de Darwin. Ahora, hubo un gesto muy especial. Primero que los ingleses decían mal la cantidad de bajas argentinas, ¿no? La exageraban diciendo varias veces su valor real. Bueno, ahora con la pandemia tenemos mucha... Todos los días tenemos más bajas que en Malvinas, pero con el virus. Pero bueno, eso es normal en toda la guerra. Los ingleses han disminuido mucho sus bajas, porque tenían muchos mercenarios. Nosotros estuvimos con los ingleses conviviendo dos días en Darwin, en Darwin, perdón, en Puerto Argentino después del amnisticio. Y escuchábamos el castellano, y escuchábamos el argentino también. Así que no es confiable el número de bajas inglesas. De todas formas, yo siempre digo que nosotros hemos tenido, los argentinos, que fue la segunda vez que lo hemos hecho, ¿no? De combatir contra el inglés. El inglés es un buen soldado, es un soldado de honor. Como nosotros. Así que aquí la batalla fue buena. Una batalla que quedó plasmada en esa foto, ¿no? Tan especial que está en el colegio de la comunidad del Padre Mora, donde se los ve, ¿no? Ambos bandos en un momento tan profundo. El soldado profesional tiene conciencia de muchas cosas. Que no la tiene el civil y a lo mejor tampoco los políticos, ¿no es cierto? Que mientras uno está en combate, todo vale. Pero cuando termina el combate, hay que auxiliar al herido y atender a sus muertos. Y hemos hecho, lo hemos hecho siempre así con los ingleses. Hay anécdotas muy importantes al respecto, ¿no? De veteranos ingleses que se conectaban con nuestras familias, de nuestros veteranos. Y veteranos argentinos que han ido a Malvinas a presentar, a conocer a las familias de los que mataron en combate. Seguramente el testimonio es que deberían relucir más, ¿no? De lo que se ven y saber, ¿no? Que hay detrás de esto, ¿no? De los verdaderos soldados, como usted nos dice. Y hoy en la Argentina está bastante desvalorizado la profesión, porque es una profesión, ¿no? De soldado. Pero entre los soldados nos entendemos. Los soldados de todo el mundo hablamos el mismo idioma. Bien, por último, un mensaje para nuestros veteranos y para la gente, ¿no? Para el argentino que está mirando esto. Y la Argentina está en una nueva guerra, una guerra distinta, que es la guerra contra el virus. Y en un marco de mucha imprevisión del gobierno nacional, ¿no es cierto? Porque realmente no hay vacunas. Y la única maniobra, ya que hablamos de términos militares, la maniobra es movimiento y estar encerrado es estar inmóvil. La única maniobra es la vacuna. Y las vacunas no las tenemos, por lo menos en la cantidad y con la energía de vacunación necesaria. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Y los argentinos, los criollos, siempre nos hemos sobrepuesto a las grandes crisis de nuestra patria. Estamos en una de esas crisis, que no es únicamente sanitaria. Es una gran crisis política, es una gran crisis fundamentalmente política. Nuestros dirigentes políticos hacen 40 años, 50 años, que no encuentran las soluciones para los problemas de los argentinos. Con respecto a nuestro padre Mora, ¿algunas palabras? Y un gran recuerdo para el padre Mora. Extrañamos su peperonata también. Él cocinaba también. Y así compartíamos este testimonio, ¿verdad? Emotivo, emocionante. Lo vimos con ese brillo especial en los ojos. Y digo, José, por ese acercamiento al señor Aldo Rico, digo, esto está muy presente en él, ¿no? La fe, pero también la lucha y eso que se vivió allí. Sí, lo vive con mucho sentimiento. Lo vive con mucho sentimiento porque su vida fue así. Su vida fue así. Su vida fue de fe, de sentimiento y de lucha. Él no entiende la vida si no es lucha. Se emocionó cuando habló del padre Mora. Siempre se emociona. Pero está bien, tiene todo el derecho de emocionarse. Todos tenemos el derecho de emocionarse. Ahora bien, digo, a tantos años, ¿no? El recuerdo de un sacerdote que los acompañó. Digo, ¿encontraron en el continente, en los años venideros, ese acompañamiento ustedes? Sí, yo creo que todo el proceso desmalvinizador de la Argentina vino desde el poder. Desde los medios de comunicación concentrados, desde los sistemas de poder, desde la política. Pero la sociedad, el argentino de a pie, yo, desde que volví de Malvinas, no hemos hecho los veteranos más que recibir afecto. Usted recorre cualquier lugar del país, el lugar más recóndito del país, el pueblo más chiquito, en el medio del pueblo, hay un monolito, hay un monumento recordando los muertos de Malvinas. En la desmalvinización quiso sacar Malvinas de la cabeza de los argentinos y la instaló en el corazón de los argentinos. Eso es importantísimo saberlo, porque quizás quienes nos están mirando siempre les queda la duda de si eso realmente es así, si el argentino lo siente y lo manifiesta y lo pone en evidencia en alguna plaza, en algún lugar público, sobre todo en los actos, una vez al año en las escuelas, hablar de esto, tenerlo como tema, eso ayuda a... La gente siempre ha apoyado a los veteranos, la gente siempre nos ha manifestado el afecto, el cariño. Esa desmalvinización que empezó con el proceso militar y que continuaron después los distintos gobiernos, sin excepción, siempre produjo rechazo de la gente. Marcelo, ¿vos te acordás que ellos querían poner el 10 de junio? El 10 de junio como día recordatorio o el 14 de junio también y se impuso finalmente el 2 de abril, la vigilia del 2 de abril, la preparación para el combate del 2 de abril, eso lo impusieron los veteranos de guerra y con el apoyo del pueblo de la nación argentina. Esto es así. Sin duda son actitudes que nos llenan de ese vacío que por ahí desconocemos, como decía el ciudadano de a pie común, que no tiene por ahí contacto con la gente o con el ejército, pero saber esto creo que reconforta. Sí, a ver, uno de los puntales del futuro de la causa Malvinas es el nivel de instalación que tiene en la población argentina y fundamentalmente en los jóvenes. Fundamentalmente en los jóvenes. Bueno, la obra del Padre Mora respira o se respira justamente en este caso en esa comunidad tan hermosa que es la Escuela María Rosa Mística y nosotros estuvimos allí y nosotros vamos a compartir y vamos a compartir con ustedes también precisamente bueno, un momentito que estuvimos allí en esa maravillosa comunidad que hoy atraviesa como toda la comunidad educativa la pandemia. Si querés le puedo contar algo. A ver. Nosotros como agrupación política hemos hablado con Liliana Serra que es la directora y estamos en vía de crear unos talleres de arte y oficio para que los chicos de la escuela del Padre Mora Rosa Mística y también los adultos que quieran asistir después de los horarios de clase esperemos que esto se normalice pues nosotros tenemos suboficiales mecánicos de instalaciones físicas que son plomeros, electricistas, gasistas torneros músicos enfermeros para crear y además estábamos pensando hacer una especie de orientación vocacional a los chicos para empezar a meterles el tema del trabajo es como una premisa es una premisa porque lo terminamos de hablar hace poco con la maestra con Liliana y que está enferma pobre si nos está viendo le mando un fuerte saludo un saludo y que se mejore y lo vamos a poner en marcha esto también se lo debemos a a don Ángel Padula ¿no? que nos está apoyando con el tema bueno ahí justamente es eso ahora nos vamos a adentrar a esa maravillosa comunidad con esta maravillosa noticia que nos acaban de dar que es una primicia exclusiva y vamos a escuchar el testimonio muy particular el de Marcela Ríos que es su directora pero también de una maestra que no solamente es maestra fue ex alumna de esa misma comunidad y es mamá también de un pequeño que va a esa comunidad así que vamos a escuchar ese testimonio esta es la imagen del padre Mora precisamente el espíritu está presente él ya no nos acompaña lamentablemente pero su obra sigue muy muy presente Marcela ¿dónde nos encontramos? estamos en la escuela María Rosa Mística una obra del padre Mora se siente ¿no? apenas uno pasa la presencia ¿no? de este espíritu que supo tener él en vida y que se sigue contagiando a lo largo del tiempo sí, sí es muy recordado acá para la comunidad una comunidad que creció que se sigue afianzando en base a estos lineamientos que él dejó ¿no? de ayudar de servir de hacer el bien y de educar sí, él siempre estuvo muy preocupado en la educación de los chicos de su barrio ¿un barrio cómo lo definirías? muy colaborativo de muy buena gente que quiere la educación para sus hijos gente humilde ¿no? que todos los días sale a trabajar y que quieren lo mejor para sus hijos y que aquí encuentran un reparo un refugio sí, gente trabajadora como todos que quieren estás acompañado por una comunidad muy linda que también evidentemente lleva todo esto adelante ¿no? sí, sí muy participativa y siempre está presente en las propuestas de la escuela y dentro de esa comunidad hay un ejemplo muy lindo que vamos a contar esa es Verónica que si bien ahora es docente vos sos ex alumna de aquí ¿o no? sí, qué tal buenas tardes ex alumna y hoy docente y también mamá de la escuela pero, genial entonces vos qué mejor que vos para hablar ¿no? lo que es formarse en una comunidad educativa como esta sí particularmente para mí es un orgullo trabajar en la escuela a la que concurrí tanto a nivel primario a nivel secundario poder trabajar acá atraer a mi hija para que pueda continuar con los mismos valores y los mismos lineamientos propuestos por el padre Mora bueno, eso se sigue manteniendo en el tiempo decías ¿no? y también lo lleva adaptarse a esta situación en la que estamos viviendo quizás la virtualidad es otra manera de educar de enseñar pero así también se transmite esa esencia sí, siempre nosotros desde nuestras casas en este caso transmitimos lo mismo siempre con las mismas las mismas ganas el mismo empeño el mismo respeto hacia todas las familias y por suerte recibimos las mismas respuestas de parte de las familias también bueno, pero hay algo muy importante ¿no? que son las generaciones del futuro esas que ustedes están formando y que se están formando con estos valores del padre sí, sí por suerte todas las familias conocen cómo es el estilo del colegio y lo eligen por eso precisamente bueno, por último para cerrar si tuvieras que definir con dos palabras a esta hermosísima comunidad bueno, llevar adelante con el espíritu del padre Mora ¿cuál sería? bueno, el compromiso y la calidad que buscan para la educación de sus hijos así, veíamos este testimonio y me quedo con esas dos palabras compromiso y caridad ¿no? ¿qué palabras? fuerte el soldado el veterano sigue evidentemente toda su vida con ese compromiso y con esa solidaridad con la patria ¿verdad? bueno el compromiso de un soldado es eterno y no termina con la guerra porque la patria es una comunidad en el tiempo y un proyecto histórico que supera el hecho de la guerra digamos y cuando hablan de compromiso el compromiso es una de las bases del patriotismo porque es entender que hay algo por arriba de uno que vincula el futuro con el pasado compromiso y caridad se puede resumir en una bien entendida que se llama servicio la vocación de servicio y el cura mora el padre mora para ser cura hay que tener vocación de servicio ¿no? para ser militar también hay que tener vocación de servir ¿y cómo se sirve? y con esas dos dos cuestiones con la caridad y el compromiso en esta realidad en esta actualidad en este presente ¿no? el hecho de me imagino que ustedes han vuelto a Malvinas ¿no? en la imaginación pero también en lo físico ¿pudieron volver a Malvinas? yo fui dos veces dos veces fui por ahí va y lo respeto ¿no? por ahí va a haber alguien que dice no, mientras tengas que llevar o te sellen y qué sé yo yo digo bueno hace falta a la Argentina le hace falta a dirigentes que no le tengan miedo a un sello de goma y nosotros tenemos un cementerio allá yo no estoy y entonces entendí que tenía que ir a rendirle honor y a visitar la tumba de nuestros caídos ¿puede haber alguien que diga no, no yo no creo que es así? bueno lo respeto absolutamente pero yo creo que yo tengo la postura totalmente opuesta absolutamente opuesta yo ese 6 de junio el día de esa foto prometí que iba a volver a Malvinas con bandera argentina y no voy a volver con bandera británica un juramento un compromiso de uno mismo con los muertos que acaba de enterrar está bien yo lo respeto pero creo que no hay nadie en el mundo que me pueda se me pueda oponer a mí a que yo vaya a rendir ese lugar que es impresionante el cementerio Darwin te digo que estuve 6 horas ahí adentro y estuvimos con el grupo un grupo de infantería marina mis hijos fui con mis hijos recorrí las posiciones hice los recorridos que hicimos la compañía de comando recorrí las posiciones donde vos ves que hay están las las trincheras los pozos de zorros de los nuestros y entre medio hay un monolito que ahí murió el sargento tal inglés me acuerdo que me decís pero ¿cómo murió acá este? sí porque llegaron al cuerpo a cuerpo con la primera línea y esas cosas por ahí no se saben sin duda alguna el combate Darwin que tuvo 30 y pico de muertos 38 muertos el regimiento 7 en Mont de London bueno creo que es mis hijos me lo agradecieron y yo me lo agradecieron porque en un momento dijimos ¿cuánto hace que estamos acá en el cementerio? 6 horas 6 horas no podíamos hay algo que no nos dejaba salir de ahí y ese ese momento quedó registrado ¿no? en esa comunidad miren estamos compartiendo ahora el momento en que esa foto tan icónica fue puesta en conocimiento de toda una comunidad y de todo el mundo ¿no? porque ese es el momento en que en la escuela María Rosa Mística ese cuadro representaba ¿no? ese momento en el tiempo que nos dice tanto ¿no? que ustedes nos pueden contar una cosa que el que lo vea sin saber de qué se trata entiende la imagen ¿no? bueno ese cuadro cuando aparece la foto de la BBC de Londres empieza a circular en las redes y demás un pintor aficionado digamos me escribe un día y me dice mire yo quiero pintar un cuadro con esta foto píntela me regala el cuadro y yo lo tuve mucho tiempo en mi oficina colgador es más lo tenía delante mío siempre cuando fui director general de aduana lo tenía enfrente cuando estuve en Banco Nación lo tenía enfrente y cuando terminé ese proceso un diálogo cuando comiendo un asado con Ángel empezamos a hablar del padre Mura y le digo mire Ángel yo le voy a hacer un regalo muy especial que es este cuadro y bueno se lo regalé y me invitó en el año 2019 allá por septiembre octubre que fue la inauguración me invitó bueno y ahí está ese es el momento preciso donde la gente los chiquitos es enorme el cuadro pero aparte es enorme en todo sentido en dimensiones físicas es enorme es terrible es terrible el enemigo le está rindiendo honores a los caídos en esa batalla en ese combate y ¿sabes lo que hizo el pintor? José es extraordinario porque la foto es en blanco y negro sin embargo el pintor de ese cuadro intuye un cielo ¿tiene el nombre? ¿nos puede decir el nombre? no, no me acuerdo del nombre pero intuye un cielo que colorido con colores muy low muy triste que es impresionante creo que trató de plasmar y de dar esa imagen mental que seguro ustedes la recuerdan a color ¿no? la gente que vio en los libros de texto esa foto quedará en blanco y negro salvo este cuadro pero ustedes respiraron el aire Malvinas es medio sepia ¿no? porque siempre está lublado eso es lo que va a preguntar una descripción para los que no no estuvimos no pudimos estar ahí es una Patagonia húmeda la tierra en la Patagonia nuestra rinde por ejemplo una oveja por hectárea en Malvinas rinde ocho ovejas por hectárea porque es muy verde esa humedad en el ambiente perdón me imagino lo que me inspira ese cuadro esa foto a mí en lo particular es un silencio y el sonido del viento ¿no? que nos lleva a todo que nos lleva nos recuerdos hay un video muy lindo que tomó alguien de Corrientes que fue a visitar la zona y esa zona ahora se llama la fosa desapareció como fosa pero todavía queda el hueco se llama la fosa de los caballos porque siempre como cuatro o cinco caballos que están dando vuelta y eso es verdad que buscarlo en las redes es extraordinario el video que están dando vuelta que místico ¿no? bueno el correntino dice como eran crudos los que estaban acá los caballos es extraordinario corre un frío bueno realmente vos sos muchachos de Corrientes te digo que eso lo viví en el cementerio en el cementerio viví esa esa sensación de no poder hay algo que a uno lo obliga a quedarse más tiempo quedémonos un rato más quedarte un rato más en un cementerio ¿no? es este y querer leer todas las tumbas y ver y tocar sin duda es algo muy lindo bueno primero quiero agradecerles queremos agradecerles por estar aquí hoy en este homenaje tan especial que es un homenaje a todos los veteranos y especialmente al Padre Mora que supo conducirlos espiritualmente de esta manera así que bueno gracias gracias y a través del Padre Mora un homenaje a todos los capellanos capellanes a todos los capellanes que estuvieron allá que queda uno vivo Martínez Torrent Martínez Torrent nada más queda un solo capellán vivo testimonio de todo esto bueno muy agradecido por la invitación de esta manera entonces Juan José Gómez Centurión muchísimas gracias por estar aquí bueno también al señor José Martínez Torrent agradecimiento total también en este momento muchas gracias siempre a ustedes y por traernos estas historias que muchos quizás desconocíamos así que muchísimas gracias nuevamente